¡Suscríbete al canal! Un déficit fiscal, tesoro. Ustedes le digo, conseguime plata porque no me alcanza lo que recaudo. Tomaban deuda externa. Los dólares esos se los daban al central, los ponían en la reserva, emitía pesos, se los daba al tesoro. El tesoro pagaba sueldos, etcétera, entraba la plata de circulación y ponían LEVAX. Entonces la apuesta era que el que compraba LEVAX vendía los dólares y con los pesos compraba LEVAX y la apuesta era, le gana, la tasa le va a ganar al dólar. Era, a ver, en términos académicos es arbitraje, en términos específicos, la típica que vivimos 3 millones de veces en la Argentina. No es una novedad. Ahora, no existe el inversor que devenga indefinidamente una utilidad. Esto es, todos los meses voy anotando que gané el 3%, gané el 3% y nunca agarro y digo, vengan las fichas que me voy. En algún momento decís, me doy vuelta. Entonces ahora estamos buscando la explicación por qué se dio vuelta el mercado, que se subió la tasa en Estados Unidos o que no sé qué. Siempre estas cosas saltan. En el momento menos pensado y por la causa menos sospechado. ¿Sí? No sabés, o sea, vos antes decías, ¿qué es eso lo que va a pasar dentro de una semana? Solamente porque yo, ¿sabés qué pensaba? Digo, cuando se están endeudando, digo, guarda a ver si se agarra con los bombazos el coreano con el... Y no pasó nada de eso. Viste, pasó otra cosa. Subió el déficit fiscal en Estados Unidos, se endeudan más, sube la tasa de interés, etc. Punto uno. Punto dos. En rigor, hoy anunciaron algo que no me parece mal. El tema es si es suficiente o no. Exactamente. Porque, ojo, que vos tenías en el presupuesto calculado una cantidad de intereses. Cuando vos tomás deuda, si calculás que vas a pagar, el presupuesto se hace en pesos. Si calculás que vas a pagar a 19 pesos cada dólar de interés, y ahora lo tenés en 22 o 23, hoy, se te movió el amperímetro ahí. Claro. Ojo que, por ahí, lo que bajás de déficit, te subió, o sea, lo que bajás por obra pública, te sube por los intereses que tenés que pagar. Yo la cuenta que hice en su momento era que vos bajabas un punto el déficit primario sin incluir los intereses, que es un disparate eso, pero no importa, lo va a ser así. Y digo, bueno, está bien, vos bajás un punto. Digo, ¿cuánto me aumenta la cantidad de intereses respecto al producto bruto? Me estaba aumentando 1.3 del producto, ¿sí? O sea, que bajabas uno y subías uno, tres. Entonces, era demasiado gradual el programa, ¿sí? Esto es lo primero que te podría decir es, no me parece mal lo que anunciaron. Lo que anunciaron es que vamos a hacer menos obra pública, básicamente es eso. Es eso, es eso. No, 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 no. Vamos a ahorrar 3.200 millones de dólares, vamos a hacer menos obra pública. Ahora, yo diría, muchachos, está bien, obra pública yo creo que la tiene que hacer el sector privado, hay mucho que pueda hacer el sector privado, ¿sí? Dicen que van a ir con el PPP. Sí, pero es que no sea un PPP donde, porque es medio, el chileno es una cosa, el de acá era otra, ¿viste? Vos conseguís la plata que yo después te pago, no. Eso es una, pero vamos a confiar que lo hagan bien. Ok. El tema es, sí, ¿y el gasto en política chino no? Eso por ahora no se toca. ¿Alguna novedad? Cero. Pero cuánto, ¿sabés qué? Nosotros cabalgamos siempre en ese tema. Sí. Pero cuando vemos los números decimos, el costo fiscal de la medida de la oposición en tarifas es de 90.000 millones dicen otros, unos 225.000 dicen el otro. ¿Y nosotros, sabés por qué estamos peleando? Que para mí son gestos, ¿eh? Los 45 millones de pesos de los pasajes de los diputados, el café de no sé dos. ¿Ves, Pablo? ¿Cómo juntás esa guita? No, tenés mucho más. ¿Pero cuánto, Roberto? Y mirá, a ver, yo te digo, cuando vos agarrás el presupuesto de la Nación y te fijás, la plata asignada específicamente al Senado, olvidémonos de la biblioteca, de la imprenta, todo eso. Sí, eso tiene razón, sí, hay, hay mucho. Ocho millones de pesos por mes que sale cada senador nacional, ocho. ¿Sí? Por año. Por mes. Vos dividís la cantidad de empleados de planta permanente y transitoria por cada senador, que son 72, ¿no es cierto? Sí. Y te da 80 empleados por cada senador. Bueno, en la biblioteca del Congreso, creo que los sueldos de cada uno deben ser 100 lucas. Y es más empleado que la biblioteca nacional. Y tiene 1.700, ¿no? Exactamente. Más empleado que la biblioteca del Congreso de Estados Unidos que la biblioteca más grande del mundo. Es una barbaridad. Bueno, pero suponete que vos recortás por gesto, porque es un disparate. Pero ¿cómo lo solucionás? No, no, pero lo que tienes... Hoy Pichetto tiró lo que vos planteaste hace muchísimo tiempo. 10 millones laburan y aportan. Y le arrancan, como en el caso nuestro, el 50% va todo para impuestos. Y 17 cobran un cheque del Estado. Lo dijo Pichetto, ¿eh? Porque si no, viste, te dicen, no, sobre el derecho. Sí, pero lo dijo Kachanosky. No, y vos lo habías dicho antes, ya, no, no puede ser. O sea, 17 millones reciben un cheque del Estado. Bueno, nos estamos despertando la realidad. Bueno, mejor... ¿Nos estamos despertando la realidad? No, por eso, a ver, lo que yo digo es, ojo, porque si vos agarrás todo lo que es la línea de los consejos deliberantes, el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, que es un secreto de Estado del presupuesto. ¿Ustedes sabían esto? Sí. Lo único que sabe es el monto, 3 mil y pico de millones de pesos. Y el presupuesto de la Nación. Yo vivo en Vicente López. ¿Sabés cuánto me sale? Divido presupuesto por cantidad de concejales. Entonces, 400 mil pesos cada concejales promedio. No, es claro. Entonces, cuando vos decís, agarro, tengo que bancar municipio, provincia, que me sale también 2 millones y pico por mes cada legislador, y después tenés los diputados nacionales, y te estoy agarrando nada más que una rama del gobierno, o del Estado, mejor dicho. Después tenés todo lo que es justicia, lo que es Poder Ejecutivo, etcétera. De manera que, a ver, no te digo con eso que vas a corregir todo el déficit fiscal, pero no nos pueden pedir a todos el esfuerzo. Che, garpen la tarifa, que corresponde, y vos sabés que lo he dicho a mil veces, yo quiero pagar el gas que tengo que pagar. Pero viejo, ustedes también hagan algo. Ahora, Roberto, ¿cómo entendés que sigan insistiendo con la meta de 15% de inflación en este contexto? No, no lo entendés. Hoy lo dijo el ministro, otra vez. Yo creo que tienen que salir de esto de la meta de inflación. Además, insisten con esto del 15, el 10, el 5, no les cree nadie. No, pero además, llega un punto donde ya no es creíble la meta, porque yo te digo, en el 2017 iba a ser entre el 12 y el 17, si no me acuerdo. Exactamente, 12, 17, 24. Y fue 20 y algo. 24, 8. 24. Después te digo, che, el año que viene va a ser 10. A los 3 meses te digo, che, no, en realidad 10 no, es 15. Y ahora, claro, no te pueden decir que es 20 porque nadie les va a querer. Además, ya se está pensando ahora entre 22 y 25. Sí, cuando vos mirás la cantidad de dinero que están tirando al mercado, a pesar de la deuda que... Yo diría en déficit fiscal. Toman deuda externa, toman deuda interna, nos matan con impuestos y además, te cobran el impuesto inflacionario. Y están emitiendo una tasa de no menos del 24%, bueno, el último dato daba 23 o cosas por el estilo. Sí, fase monetaria, a ver, para que la gente entienda los pesos que circulan, ¿sí? Y eso te pega en la inflación, es inevitable, ¿viste? Porque nadie guarda los pesos por si acaso, te lo sacás rápido de encima. Perdón, ¿y el precio del dólar? Este 22 con... ¿cuánto? Con 28. Sí. ¿Esto también pega en los precios? Y te va a pegar porque en rigor vos tenés insumos que son importados y los pagás en dólares. Normalmente, de lo que sube el dólar... Hoy justo hablaba con un funcionario y le pregunté exactamente esto. De las últimas subas del dólar, ¿cuánto es lo que se trasladó el precio? Por ejemplo, si subió el dólar 10%, 3 puntos, o sea, el 30% se traslada a precios. Es decir, si acá tuviste una suba, ¿cuánto fue la suba del dólar, si querés, de punta a punta, en esta minicrisis? ¿Y en esta minicrisis 15%? No. Ah, bueno, no, la minicrisis no, en la nueva del año. Ah, la minicrisis no, menos. Sí, menos 10. Bueno, ya ha sido 10%. 10%, bueno, ya tenés 3 puntos más de inflación. ¿Y? O sea, si vos te estabas esperando el 20, 21, espera ahora 23, 24. Claro, pero eso, solo por eso. Eso si lo convalidas con emisión monetaria. Sí. Si no lo convalidas, el tipo tiene que, para poder vender algo, va a tener que bajar. Ah, bueno, sí, sí, obviamente. El problema es que no lo vas a convalidar porque tenés déficit fiscal. Entonces, como tenés que seguir emitiendo para el déficit fiscal, a pesar de la deuda que tomás, estás teniendo un proceso inflacionario que difícilmente te baje del 20, creo yo. ¿Y no te abre toda la paritaria? Pues yo decís, che, olvidémonos del 15. Roberto, hay dos palabras, Roberto, que son claves en la economía. Siempre ustedes, los economistas, nos enseñan eso, ¿no? La palabra confianza y credibilidad. Son dos palabras claves. ¿A qué nivel de confianza y credibilidad está el gobierno hoy? Eso más por un encuestado. Yo te digo lo que vi hoy cuando hablaba Dujovne. Hablo en lo económico, no en lo político. Una cosa es la credibilidad en lo político y otra cosa en lo económico. En lo económico. Me merece el mayor respeto, Nicolás. Ojo, aclaro. A mí también. Ambos. Yo no tengo nada personal. Al contrario, me parecen muy buenas personas. Exactamente. Pero le hablaban a los economistas. No sé si... Hoy la gente no entendió. No le hablaban al muchacho que está manejando acá la cámara. Todos los mensajes que recibimos en la radio era que no entendía nada. No entendía nada. O no me habló a mí. Exactamente. No habló nada de la tarifa. Cuando sos ministro, cuando yo escribo un artículo, no escribo para él. Escribo para el tipo que no entiende economía. Si no escribo en un journal, si escribís en un diario, le estás expresando algo a un montón de gente que no sabe. Para mí le hablaron a los mercados. Sí, pero el mercado... Al interno y al internacional. A ver, sí, está bien. Vos le dijiste a los tipos que tienen plata o pena. Le decían, che, mirá, vamos a bajar el déficit fiscal. Y las dudas empezaban a aparecer. Bueno, a ver, ¿cuánto es? ¿Te alcanza esto? ¿No te alcanza? Ahora, yo lo que creo es que tenés que generar confianza en la población con un plan económico y un ministro de Economía. Ah, vos insistís igual que Caballo en un ministro de Economía. Un ministro de Economía y un plan económico. Para mí no hay un plan económico. Con todo el respeto, lo digo, hacia las autoridades. Me parece que falta un plan, un ministro que sea muy docente y tenés que dar vuelta la ecuación. Hasta ahora, la economía estuvo siempre al servicio del resultado electoral. Ahora la política tiene que ponerse al servicio de una política económica y respaldarla. No sé si me apuntó, ¿sí? Sí, sí, tal cual. O sea, puede alargar un plan y la política ponerse detrás apoyando ese plan. Además, es la mejor forma de tener buenos resultados electoral en el futuro porque puede ser cambiado. Se ve mucho más sólido. Yo te cuento una cosa, Roberto. Hoy hablé con alguien de la coalición Cambiemos. Y me decía lo siguiente. Que lo que está demostrando esta crisis, porque la verdad es una crisis, pero no es un colapso económico. No, no es el 2001. Por eso, ni el 89 ni el 2001. Esto no es de ninguna manera eso. Es una crisis, algunos la llamarán minicrisis, otros la llamarán crisis. Colapso no es, eso estamos seguros. Ahora, dicen que estos son coletazos por haber dejado de lado a la política. Dentro del mismo gobierno lo consideran de esa manera. Que los llamados técnicos o gerentes o CO tomaron la rienda y dejaron de lado la política. Por ejemplo, Marcos Peña se ha convertido en el ministro de Economía de este país. Y dejó de lado a la política. Por ejemplo, renunció Monsuelo el otro día. Ah, renunció, no. Sigue estando en la Cámara de Diputados, pero dijo, yo me voy, yo en el 19 me voy. Y no escuchan a los Mario Negri, y no escuchan a los Frigerio, y entonces todo este ruido político interno generó estos coletazos. ¿Lo ves de esa manera? Yo lo veo así, y te voy a ser brutalmente sincero. Hoy miraba y decía, se reunieron Carrió y Marcos Peña en Olivo. Dije, sonamos. Claro, o sea, si tenés una enfermedad lo voy a llamar al doc, no te voy a llamar a vos, ¿quién crees que te diga? Y claro, obvio. Obviamente. No me llamaron. Además, yo te voy a decir, yo de esto no sé. No entiendo. No entiendo. Llamalo al doc. Y ya no dice no sé. No, claro. Así se bajó y dijo, vengo a tener tranquilidad, no, pará, 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 calmate. A ver, yo creo que los políticos a veces enloquecen y en vez de generar más confianza, generan más dudas. Porque en manos de quién está el piloto en el avión. Si vos no me hiciste una pregunta, el ministro. Es una pregunta de abogado. Dale. ¿Cuántos años hace que tenemos déficit fiscal? Lo tengo por acá el gráfico. No, desde el año 61. Porque yo nací en el 63 y ya se hablaba del déficit fiscal. Mirá, acá está. Entonces el problema es el déficit fiscal. Claro. Siempre hemos creado el problema más arriba de lo que podemos. Esto del año 60, espérate, espérate que me tengo que acordar. Desde el año 61 era del antes, ¿sí? Toda esta línea es cero. Siempre estuvimos por debajo, o sea, con déficit fiscal. ¿Cuándo estuvimos arriba? Esto es cuando... Néstor Kirchner. En el 2. Claro, como estuviste en la devaluación y dejaste de pagar la deuda. Los intereses de la deuda. Y ahí, bueno, subió el precio de la commodity. Tuviste 3 o 4 años de supermercado fiscal. Después, siempre abajo. O sea, que es un problema recurrente nuestro ese. Es crónico. Sí, pero ojo, estructural. Tuviste déficit fiscal es de 8 puntos, 9 puntos de producto. Ahora estás acá. Mostralo, mostralo en la cámara, por favor. A ver, ahí está. Los picos más bajos. Sí, los picos más bajos. O sea, mientras más bajos, peor ahí. Ojo, el del 75. Este es el consolidado, sumando nación, provincias y municipios, obviamente. Y ahí se ve, bueno, Roberto, claramente el desastre que fue el kirchnerismo gastando dinero. Y mirá, mirá lo que hizo. Mirá lo que recibieron. Mirá que el kirchnerismo recibió esto y terminó acá. Terrible. Ahora, en esto más de 50 años. Fíjate, perdón, y fíjate que Cristina Kirchner ayer escribía... Pero no tiene cara. La verdad, sinceramente. No tiene cara. Lo que hizo con la Argentina no tiene cara. O sea, es que es el cálculo. No, lo hizo un sobrino mío. Conás. Si le voy a atletir a Fernando del copyright, ojo. ¿Cuánto fue el plan Marshall para Alemania? ¿Y cuánto fue? Digamos, lo traes a valores actuales. Bueno, nosotros nos rifamos como 10 planes Marshall de Alemania. Porque el plan Marshall abarcó a varios países. Italia, entre otros. Italia, claro. El plan Marshall, hay que recordar, que agarró una Alemania desértica, devastada. Después de la guerra. Y la transformó en una potencia mundial. Exactamente. Los alemanes. ¿Te puedo continuar la pregunta? Sí, discúlpame. Más de 50 años con déficit fiscal. Sí. ¿Cómo podemos salir en corto plazo de una situación que tiene más años que lo que estamos acá en la mesa? Cualquier país que vos mires que salió. Ojo, antes decíamos, te preguntaban cómo saliste de una crisis. Teníamos dos ejemplos. Japón y Alemania como países que me han crecido. Hoy tenés Irlanda, tenés Taiwán, tenés Corea, tenés Chile, tenés Perú. Singapur. Tenés infinidad de ejemplos. Singapur. Hay toneladas de ejemplos. Ahora, todo eso te sirve un proceso que no son menos de 15 a 20 años. Pero duros. No, no, al principio duros. Sí, pero para tener un ingreso per cápita, te estoy hablando de, suponete, 25 mil dólares por habitante o 30 mil. Sí. Necesitas entre 15 y 20 años. España. Tomámosle el caso de España. Pero el punto es que, claro, en algún momento tenés que empezar. Ese es el problema, que todavía no empezamos. Cabo, ¿sabés qué pasó? Claudio, a ver, vos mirás a todos esos países y lo que hubo fue continuidad en las políticas públicas de largo plazo. Política de Estado. Yo siempre doy el caso de España porque para mí es muy relevante. Buenísimo. Después, cuando muere Franco, cuando muere Franco, y sobre el rey estaba Adolfo Suárez. 75. Tuvieron que sentar, acá se habla del pacto de la Moncloa, el pacto no fue uno. Bueno, fueron varios pactos que se firmaron y hubo que sentar en la mesa a los comunistas, a los socialistas y a los franquistas a que firmaran políticas públicas de largo plazo y aceptaran... Acá, olvídate. Acá, olvídate, vivimos en campaña electoral. Aceptaran entrar en la Comunidad Europea, la OTAN... Bueno, lo que estoy diciendo es, ¿vos sabés lo que es que el comunismo te acepta el rey? Claro. El rey, pero la monarquía. Sí. Ahora, nosotros lo hicimos en el siglo XIX con la Constitución de 1853. ¿Sí? Yo creo que esto, más que un problema económico, es un problema, básicamente, de valores en la sociedad. Totalmente. Y de una dirigencia política... Mezquina. Mezquina. Porque vos ves que están luchando ahí, viste, lo ves discutiendo en el Congreso... No, son un mamarracho. Son realmente un mamarracho. Era una payasada lo que estaban diciendo. Un mamarracho. Podrás usarte o no como ajustan las tarifas que yo... Mezquinos, chicaneros, viste, con el chiquitaje, una cosa... Es estabilizador. Para ver si puedo, en la sociedad, si puedo ganarme un poquitito más de imagen. Una cosa... Y además, todo estipulando con la próxima elección. Totalmente. Es lo único que importa. Totalmente. Muchachos, en el mientras tanto estamos todos en el mismo barco y en el mismo avión. Ayer yo decía, Roberto, me da la sensación que aquellos que participan del club del helicóptero y del club de aquellos que quieren que el gobierno se vaya estallado por los aires, no se dan cuenta que estamos todos en el mismo barco o en el mismo avión. Algunos podrán estar en primera, otros podrán estar en ejecutiva, la gran mayoría está en turista, pero en realidad estamos todos arriba. Si los de turista quieren que a los de primera le vaya mal o al avión le vaya mal, nos vamos a estrellar todos. Por más que viajes en fitness. Nos vamos a morir todos. Usa el ejemplo del Titanic. Se ahogaron todos. No, el Titanic. Se ahogaron todos los ricos, los pobres. Es un buen ejemplo el avión. Qué sé yo, me da la sensación... Ahora, de todas maneras, vos decís que yo creo... Sí, no, a ver, yo creo que falta esa dirigencia política que vas a guiando a la sociedad. ¿Vos te imaginas a un tipo acá, recibiendo lo que recibió del kirchnerismo y haciéndolo de Churchill, solo pudo prometerle sangre, sudor y lágrimas? Pero claro... Pero te matan, porque... Tenden fuego a las clases. Bueno, pero lo que pasa es que en la Argentina terminó la cultura del trabajo y empezó la cultura de la diva. ¿Sí? Claro, y el subsidio. El subsidio, el empresario que quiere ser protegido. Entonces, nadie quiere producir y quiere que el Estado le saque a otro y me dé a mí. Ahora, Cachanowski, ¿cómo hacemos? Se supone que... Qué difícil. Este es el turno de hacer los deberes. El turno anterior era dilapidar y ya lo sabemos, ya lo vimos. Sí. Llegó camino a Venezuela. Este turno era para ordenar, hacer los deberes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo? Yo creo que... A ver, de la dirigencia política hoy no espero gran cosa, te digo francamente. Con todo el respeto que me merece el gobierno y todo, o sea, pero el conjunto de la dirigencia. Me parece que el periodismo tiene mucho para hacer. Me parece que el periodismo puede contribuir muchísimo a asudar, a cambiar la mentalidad del argentino. ¿Sí? Lo que se utiliza cuando tenemos una cámara delante, un micrófono, es una responsabilidad muy grande. Esto que Pichetto esté reconociendo algunas cosas, por ejemplo, es un paso. Cuando vos venís pegando permanentemente en los medios, che, viejo, ojo que los impuestos y las tarifas de los servicios públicos son muy altos, ¿verdad? Finalmente los tipos terminan sediendo. Y eso, tengo notas descritas de la época de los Kirchner sobre eso. No me importa ahora que lo agarre cualquier, es bárbaro, pero yo creo que todos tenemos mucha responsabilidad cuando agarramos un micrófono. No generar la confrontación en la sociedad. O sea, vos sos rico porque él es pobre, o él es pobre porque el otro es rico, ¿viste? Y esas cosas que... Ayer cuando Carrió salió a decir, los supermercados que nos están... No, no empecemos de nuevo. A la grita con los supermercados, ¿queréis crear? No tenemos que crear más conflictos en la sociedad. Sí, también ayer Carrió, la verdad, que falta de timing, ¿no? Entrar a la casa de gobierno en el día de ayer que la cosa estaba caliente, ¿no? Dicen, no, está todo bien, está todo barro. No es el chapulín colorado, ¿viste? Como decían, acá vengo yo a salvarlos a todos. Claro. Con todo el respeto que pueden ver. Vengo a decirle a los argentinos que está todo bien. ¿Qué será? Hay que ser un poquito más prudente, ¿no? Hace falta... Yo te diría que nos están faltando estadistas. Estadistas son tipos que no están pensando en la próxima elección, sino que están pensando 20, 30 años para llegar. O alguien que informe, porque ayer hubo un silencio rotundo. Yo considero Carrió, la economía no sabe nada, a mí no me da ningún tipo de tranquilidad. Pero creo que a una porción de la gente, verla, que vaya, le deja un tuit o no sé qué historia, porque allá no apareció nada. Yo no sé si hace falta un Bianchi como ministro de Economía, pero alguien que se siente, que te explique y que terminemos con la historieta, que no se puede hablar de la herencia, que está todo bárbaro y que el semestre que viene y que el gradualismo es bárbaro. Porque es mentira, es mentira. Estamos pagando el pago mínimo de la tarjeta y seguimos gastando, gastando. Y mal, pues, si sí gastamos, y somos suizas, pero tenemos 25% de pobres, 6 de cada 10 chicos están en la pobreza, no van a la escuela, paro. No estamos bien gastando, tomando 30 mil millones de dólares por año. Patricio, perdón, buscame por favor el último, hace 35 minutos, un tuit de Mario Negri, Mario Raúl Negri, que habla sobre el dictamen de emergencia tarifaria del PJ. Dice que, dice, a ver. El dictamen de emergencia tarifaria del PJ unido no solo dinamita al Estado Nacional, sino que desfinancia a las provincias al reducir el IVA, que es coparticipable. Entre todas deberán aportar 25 mil 500 millones. Ahí está. 11 mil 900 millones en 2018 y 13 mil 600 en 2019. Mirá cuánto debe poner cada uno. Claro. Y pone las provincias... Una por una. Una por una. ¿Cómo ves esto? Entre luz, gas y electricidad, en el año 2017, respecto al 2016, por la suba de tarifas, se ahorraron 83 mil millones de pesos. Digo bien. Ahí hay, dentro de las tarifas, hay impuestos que son nacionales, provinciales y municipales. Municipales. Eso lo comentábamos la otra vez. Yo creo que se puede bajar el IVA, pero el IVA no para la Nación, sino que lo bajen, el IVA para todos, que le ponen el 10,5, y sacar todos los impuestos y las tasas municipales, viejo. Se puede hacer... Pero te matan los intendentes, te matan... No, y después cómo... Bueno, ahí está lo de las provincias. Claro. Bueno, bueno, ahí tenés lo de las provincias, lo que va a perder cada una de las provincias. Bueno, pero está bien, por eso que estamos luchando por la caja. O sea, los gobernadores, ¿están dispuestos a esto, sí o no? Y eso es lo que no quieren hacer de la caja. Nadie quiere hacer de la caja. Sí, nadie, claro. Ese es el problema. Ahora, la idea originaria del plan de este gobierno era que iban a entrar una gran cantidad de capitales, entonces no hacía falta hacer tanto ajuste porque se iban a licuar los déficits, etc. Eso ya no va a pasar, o puede que pase. Eso es lo que están diciendo, es voy a aumentar el gasto público al mismo ritmo que la inflación. Y la economía va a crecer el 3% por año. Entonces el gasto sobre la economía va a ser cada vez menor. Lo que no te dicen es por qué vas a crecer. Esa explicación yo no la tengo, no sé en qué están confiando. Mirá, me acaban de dar un dato de último momento. De esto que está escrito por Mario Negri, ya hay un cambio. Esto se va cambiando minuto a minuto, yo les digo que esto es realmente apasionante. A ver cuánto pierde en total. Esperá, 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 porque te digo esto, te vas a indignar por ahí. Pero a mí me parece que está bien. Ya sacaron lo del IVA en el borrador de diputados, se modifica en el recinto. Eso para no chocar con los gobernadores. Exactamente. Claro. Y para que en el Senado pueda ser tratado. Es que como Schiaretti, Urtubey y Bordet pusieron el grito en el cielo y con eso parecía que se acercaban al gobierno y no salía en Senado. Por eso la cumbre que acaba de terminar, empezó al mediodía, terminó recién a las 7 de la tarde, más o menos, entre Monzó, Frigerio y Pichetto. Que terminaron acordando esto. Claro. Que sacaron lo del IVA en el borrador de diputados, se modifican el recinto y eso es para no chocar con los gobernadores. Que deben apoyar o no en el Senado. Exactamente. Una vez que se aprueba. Que van a terminar no apoyando lo que pide el PJ en conjunto. Yo creo que en el diputados, en el tratamiento, va a ser aprobado el proyecto de la oposición. Va a ganar la oposición. De lo de tarifas estamos hablando. De lo de tarifas, siempre de tarifas. Porque lo que quiere justamente la oposición es volvemos atrás. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Igual lo van a vetar. Lo van a vetar. Después se puede volver a vetar, pero no sé cuánto tiempo tiene que pasar. De todas maneras... Y con los dos tercios. Para insistir con los dos tercios. Ahora, lo que vos estás describiendo de información es... ¿Qué estuvieron discutiendo? ¿Cómo solucionarle el problema a la gente? ¿O cómo se quedaba cada provincia y cada sector con guita? A mí me parece que lo que estuvieron discutiendo, me parece, hasta donde sé, me parece que estuvieron discutiendo porque es intención del presidente no modificar, no salir del camino en el tema tarifas. No moverse un milímetro del camino que ha atrasado el presidente. Es imposible. Es imposible. Digamos, estamos hablando de ajuste fiscal, te mueves ahí, sonaste. No podés. Pero está bien, pero a ver, yo te decía antes, si el gasto público bajó en 83 mil millones de pesos, porque nosotros pusimos 83 mil millones de pesos más de nuestro bolsillo para pagar más la luz, el gas, etcétera, sería lógico que me bajen, si baja el gasto, que me bajen el equivalente en impuestos. Exactamente. ¿Sí o no? ¿Sí? Y después te quedan los otros rubros, empleo público, planes sociales, que son mucho verso, etcétera, para bajar, que de eso no... vos fíjate que no hablaron nada, ¿no? Ahí ni abren la boca. Entonces, lo único que se habla es de tarifa, que tarifa es lo que vamos a poner nosotros del bolsillo. ¿Sí? Roberto, volviendo al tema de... ¿Se puede tocar los medios sociales? Sí. Pero sí que en esta situación social-económica... ¿Sabés lo que tenés para divertirte ahí? ¿Sabés la corrupción que hay? ¿Paulo? Sí, bueno, pero vos decís 3 millones 900 mil, creo que fue la última vez que se cobró. Tenés un número altísimo de chicas embarazadas que también cobran un plan. La guache. Pero pareciera que hay cosas que no se pueden tocar. Lo dice Pichetto, las jubilaciones no las podés tocar. No las podés tocar, imposible. Intocable todo eso. Lo que sí podés hacer... El tema es que sí podés ejercer control. Lo que sí podés hacer también con las jubilaciones es, por ejemplo, aquel que no hizo aportes no entra más. Como hizo, sí, el kirchnerismo. Sí, para adelante. Claro, para adelante. ¿Pero qué es lo de las pensiones por invalidez? Ah, muestramelo. Ah, eso es lo de las pensiones por invalidez. Muestramelo. 2003. Eso es impresionante. 81.500 beneficiarios de pensiones por invalidez en el 2003. ¿Te lo puedes mostrar acá en cámara? Invalidez es... Ojo, invalidez es que no podés hacer nada. Discapacidad. Sí, no es que puedo andar en una silla de ruedas para manejar una computadora. No puedo trabajar. ¿Sí? Ahí está saliendo. Bueno, bien. Bajo, ¿no? Pará. Y miro, por ejemplo, el pico fue en el 2017 con... De 81.500 a 1.063.000. No, no, no estoy bromeando. Tienes un millón más de discapacidad, de inválidos en la Argentina. Y nada, pero si hubo una guerra, esto se da donde lo saqué. Es una guerra de musulamí. Me doblé presupuesto por presupuesto. Móstalo, mustalo, mustalo en la cámara, por favor. Esto es un laburo de varias semanas. ¿Cuánto? ¿De qué? 1.063.000 beneficiarios. ¿Cuándo empezó a subir eso? En la época acá. Claro. En Colorado, ¿no? Hubo una provincia, en la provincia de Córdoba. ¿Y cuánto nos sale todo eso? Este solo son 84.000 millones de pesos. Ah, eso es tremendo. Es un país en guerra. A verlo. Exactamente. Un país con tanto de capacidad. Este es pensionados. Este es pensiones a madres con más de 7 hijos. A ver. ¿Más de 7 hijos? Con más de 7 hijos. Pero hay tantas, ¿no? Había 48.000 beneficiarias en el año 99. El pico fue en el 2015 con 363.000. Pero ¿no había 500.000 abortos por año? Bueno, en este caso tiene más de 7. Pero parece que no existe entonces eso. Te metes en el presupuesto y te dan 200.000. Sí. Porque la mujer tiene muchos hijos. Siempre fue falso. Ahora, ¿alguien va a tener que en algún momento encarar el tema del fondo? Hace dos semanas en Lansés, en Mar del Plata, detectaron un fraude por invalidez. 100.000 millones. 100 millones. Sí, no es nada. Nada. 100 millones no es nada. Pero, Roberto, vas por la calle y hay 58.000 millones de lugares para discapacitados, reservados especialmente. Hay dos por cuadra. Qué barra. Claudio, te digo, en la provincia de Córdoba, en el norte, un pueblo, lindando con Santiago del Este, 120% de la población con pensiones por invalidez. Es una pregunta. Ahora, yo estaba pensando en una cosa, ¿no? Porque vos ponés acá, pensiones a madres con más de 17.000. Es algo excepcional. Significa que hay madres que tienen más de 6, más de 5, más de 4 hijos. O madres que hacen que las hijas pagan y lo ponen a nombre de ella. Ahí son las de 7, 8, 9, 10. Solamente más de 7. 8 en adelante. ¿Escuchaste lo que dijo, no? Perdón. O madres que le dicen a la hija parí y lo ponen a nombre de ella y si juntan los 7 más la sección de mi vida. ¿Te das cuenta? Hay que investigar lo que tenemos. En realidad son nietos. Son nietos que pasan a ser hijos. Bueno, pero para hacerlo lo tenés que hacer bien. Porque cada vez que el gobierno metió mano, utilizó el famoso Excel y sacó a gente que no tenía que sacar. Pagábamos jubilaciones a paraguayos en Formosa nosotros. Está bien, Pablo, pero me parece que alguien va a tener que en algún momento, como dice el doctor Giesi, encarar el tema de fondo acá. Porque si no encaramos el tema de fondo, todos son parches, la inflación ya no se puede, endeudarse no se puede. Porque no hay forma de sostener a este país. No hay forma. Sería buenísimo que todos pudiéramos vivir del Estado. El tema es cómo. Sería buenísimo que todos tengamos una asignación universal por ser argentinos. No se puede. No se puede. Es que no lo puede hacer ni Suecia, ni Noruega, ni Finlandia, ni Alemania, ni Japón. ¿Por qué lo vamos a poder hacer nosotros los argentinos? ¿Por qué? Ese gráfico es una guarangada. Ahora, Pablo, vos sabés que tenés razón. Porque en realidad cuando empezaron a tocar lo de las pensiones por invalides, lo hicieron, pero no fue culpa de los que ejecutaron. Fue el gobierno que nos comunicó, no empezó diciendo, che, en Córdoba hay un pueblo que tiene 120% de invalides. La semana que viene, vimos un caso. Sí, vimos un caso. Ahora, y vos dijiste, bueno, sacaron casos que no correspondían. Pues es que tampoco comunicaron que hubo casos. Por ejemplo, un chico con síndrome de Down, ¿sí? No le corresponde ese plan, le corresponde otro plan. Entonces, los cambiaban y no lo informaron. Entonces, viste, le tiraba... La oposición lo tiraba. Un amigo me pregunta, a ver si lo sabés, ¿cuántas pensiones de veteranos de Malvinas hay? Porque la ley dice que son para los que estuvieron efectivamente en acciones de combate, pero ¿cuántos hay? Me tendría que fijar en el presupuesto. Son lo que se llaman pensiones no contributivas. Están todas juntas ahí, que yo las estuve sacando. Lo que son más de 20.000. Yo creo que era ese número. No, sí, sí, son más. Yo creo que era ese número. Yo creo que anda por ahí. ¿Más de 20.000? Sí, porque encima se empezaban a sumar primero los que estaban en ese momento en el EJER, bueno, en las Fuerzas Armadas, en el territorio. Sí. Ahora, bueno... Y después es lo que va a haber en combate. Pero si son... A ver, la ley dice claramente que son aquellos que estuvieron efectivamente en acciones de combate. Entonces, significa que si todos aquellos que están recibiendo una pensión en ese sentido, hubiéramos ganado la guerra. Porque si había tantos combatientes en Malvinas... Ojo, hubo dos fallos de corte, uno de los cuales reconoció... A toda la clase, a todos los movilizados. Exactamente, reconoció los que estuvieron en tierra y que estuvieron movilizados. Sí, los que estaban en un fallo de corte. En el continente y los que estuvieron movilizados por las movilizaciones de reservas. Y a partir de ahí se incorporaron. Sí, eso es lo que se hace. En diciembre pagamos... Y yo creo que justo en un país muy pobre... El tema es que hay que ejercer controles en todo. 3.956.042 asignaciones. Y 81.000 asignaciones por embarazo. Que son mujeres que no tienen condiciones y se les paga este recurso. El tema es que... También digamos que con el macrismo... O sea, dejamos... La etapa de Alfonsín en 800.000. 2 millones Dualde, 8 millones Cristina Kirchner, 9 millones Mauricio Macri. De... De planes sociales. De planes que salen. De distintos planes. Ahora, el tema es ese. Como ya no podemos apagar la inflación, el endeudamiento está casi al tope. Ahora tenemos que pagarlo nosotros. Con impuestos, con tarifas, con... Como se está pagando ahora. Y no nos gusta. Esa es la paradoja de la Argentina. Todos queremos que todo sea gratis, pero después cuando hay que pagarlo, porque no hay nada gratis, alguien tiene que financiarlo, no nos gusta financiarlo. ¿Cómo lo resolvemos? Es un intríngule, es bastante difícil de resolver, desde el punto de vista político. Bueno, pero esto es... Los medios educando a la gente, ¿sí? O sea, estos datos que estamos dando, yo creo que tienen que servir para que los políticos digan, che, viejo, déjense de corobar. Y querés que te diga más, yo no sé si lo comenté acá la última vez, el tema de los planes, Argentina trabaja y esas hacen, o una cosa, son 62 planes que hay en el Ministerio de Bienestar Social, bueno, no sé, el Ministerio de la Felicidad. Si tomás eso, y por qué no creás lo que se conoce como las escuelas de artes y oficios? Y el tipo le decís, che, yo te doy el subsidio, pero hacete algún tipo de curso, ser electricista, gasista, cargillero, que no hay. No, pero vos sabés que está, que lo tiene que hacer, pero nadie los obliga. Claro. Entonces, lo que digo es, implementenlo, toma un crédito del Banco Mundial para pagarle a los profesores, usa las escuelas, los capacidades, los capacidades, y después le decís, perdóname, y termino, cuando lo matriculaste, le decís, mira, yo te voy a ir bajando el subsidio, ¿sí? No sé, 15% cada dos meses. Sale a buscar clientes, como todo el mundo, tenemos que buscar trabajo. Y le pones un límite en el tiempo. Si no, así esto, así, disculpa. Porque, no, no, porque en todos los países, y acá el doctor sí puede ayudarme, los subsidios, incluso el de desempleo, son por periodo de tiempo determinado. Es un año, en general son un año. No son para la eternidad, digamos. Y, perdón, y llevan implícito concretamente que tenés que capacitarte en otra cosa. Digamos, ese subsidio por desocupación, a los 12 meses, sí, tenés que hacer algo, impuesta en tu casa. No es para siempre. Claro, en rigor, creo que figura, pero nadie lo controla. Rebolean la plata. Acá, acá. La pregunta es, hoy otro de los números claves, el del dólar, 22 con 28, y el otro número clave del día de hoy, es 40% de tasa. Eso en el tiempo, ¿cuánto puede aguantar esto? Ese número, ese número en el tiempo. Vamos a ver, sí. Tomar noción, ¿Qué significa para la gente? Para la gente, yo te digo, suponete, vamos a suponer que la inflación del año va a ser del 20%, vamos, supongamos. Entonces, yo te presto al 40% en términos reales, te estoy prestando al 20%, ¿le resto a la inflación? Sí. La pregunta es, ¿qué actividad económica rinde un 20%? Ninguna. El narcotráfico. Si lo medico, y lo sé, supongo. Claro, entonces, cuando yo veo esas tasas, te digo, mirá, está bien por una semana, pero no me las pongas por mucho tiempo, porque cuando el Banco Central dice, yo te pago el 20% anual real, digo, ¿y vos dónde vas a colocar la guita para después pagarme a mí? La tenés fabricado. Hacé la cuenta en dólares, suponete que el tipo de cambio se te queda quieto ahora, 40% anual en dólares, ¿qué actividad rinde? Ninguna. Entonces, ojo, que esto de mover la tasa de interés es para una semana, 10 días, y preparar un plan en serio. O sea, este 40% no se sostiene en el tiempo. Porque este número, 40%, es igual a recesión. Lo que pasa es que 40% te va a pegar en la tarjeta de crédito, te va a pegar en el crédito a las empresas. Eso es bueno que lo cuentes. ¿En los créditos hipotecarios? Perdón. Eso es bueno que lo cuentes. Eso es otra cosa, porque eso se ajustan por UBA. Eso es bueno que lo cuentes. El 40%, ¿dónde impacta? En la tasa de interés que vas a pagar en el banco. Descubiertos. Descubiertos. Inmediato, eso es en el momento. Hoy, ayer, ya estaba el descubierto arriba. Andá a comprar en cuotas y te va a salir mucho más caro o no vas a tener. Ok. Ok. Entonces, el Estado entra como un elefante en un bazar porque el mercado del crédito argentino, para que tengamos una idea, ¿sí? ¿De dónde sale el crédito? Del ahorro, de los depósitos de la gente. Los depósitos del sistema financiero en Alemania, perdón, en Australia, por ejemplo, son el 100% del Producto Bruto. ¿Sabés cuántos son los plazos fijos en la Argentina del Producto Bruto? 6%. Nada. Es un mercado. Así, mínimo, es microscópico, como para que el Estado se meta a pedir plata también. Otra pregunta. Los 22,28 del dólar, ¿dónde impactan? Bueno, a ver, tenemos que ver hasta dónde, cómo sigue esta historia, ¿no? Sí. Hasta ahora, lo que te genera es, esperate y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Por ejemplo, el tipo que se iba a comprar un departamento con un crédito de estos, de UBA, tengo algunos amigos. Claro, si tiene que poner dólares, no le alcanza. No le alcanza. Hizo la cuenta, viste, o sea, hizo la cuenta en 20 o en 21 y ahora... Le corrieron en el arco. Le corrieron en la engancha. Varios metros. Más que el maracaná, te diría. Claro. Por eso, si vas a tomar un préstamo por un monto del 20, 30% del valor de la propiedad, Macanudo, ahora guardas... Los autos se están subiendo ahora, el precio de los autos ya estaba subiendo, el 2%. Willy nos pasó esto. ¿Leíste la tabla que hoy nos pasó, Willy? Sí, somos campeones mundiales, somos campeones mundiales de tasa en el mundo. 40 Argentina, ya cuando ves el segundo te deprimís, ¿no? ¿Quién es el segundo? Irán, 18. Irán, 18. No puede ser, nosotros estamos acá. Ya por largo. Egipto 16, y así en países más cercanos, México tiene tasas de 7,5, Rusia 7,25, Brasil 6,5, India 6, China 4,35, Australia 1,5, ahora podemos estar en 40. Pablo, podemos estar horas viendo indicadores y todos van a ser así, ya lo sabemos, tenemos la inflación más larga, más persistente a lo largo de la historia, de todo el mundo. Sí, pero verlo, escucharlo y verlo tener impacto. Bueno, es que no hay impacto. Pero la causa, ya la sabemos, ya la hemos discutido, ya tenemos diagnosticado el problema. El tema es quién lo encara, quién se anima a encararlo políticamente. Por eso, yo creo que las medidas que tomaron, no sé, vos decime cuando... Mirá, una cosa es, siempre digo lo mismo, una cosa es que lo comentemos y otra cosa es que lo mostremos. Me lo pone trajo a los ojos. Porque es muy impactante. Claro. Estas son las tasas que se pagan en el mundo. Hoy Argentina es campeona del mundo. Está bien, ¿tenía que hacerlo el Banco Central? Sí, porque tenía que parar una gangrena, una sangría enorme. ¿Tenía que hacerlo? Sí. Ahora, ¿este número se sostiene en el tiempo? No. No. Y te diría más. No pensamos... Siempre entramos en lo mismo en la Argentina. Creemos que las medidas monetarias, financieras y cambiarias son sustituto de hacer reformas estructurales. Entonces, ya. Sí, mirá, no. No podemos tocar el gato público porque... Vamos por ahí. Subir la deuda, subir la tasa, tomar dólares. Ahí está. La obra pública. Por eso tenemos tantas crisis en la Argentina. Porque como no queremos hacer lo que tenemos que hacer y siempre estamos en déficit fiscal, ¿sí? Porque estamos buscando acá siempre a ver cómo nos financiamos. Para su aterramiento, que fue un rato, ese rato me cuesta el doble de lo que debería pagar para hacerlo. Pararon, por ejemplo, sé que pararon la compra del avión presidencial. Sí. De 40 millones de dólares lo pararon. Bueno, está bien, es un gesto. Es un gesto. Está bien. Está bien. Está bien. Como ejemplo. Pero sumemos gestos. Sumemos gestos. Se suma a Guita. El avión, los pasajes de los diputados. Yo no confío mucho en eso, pero esos gestos suman. No te van a mover tanto el empermetro, pero por lo menos me estás diciendo, mira, no me estoy riendo en tu cara. Por lo menos, ¿viste? O sea, es un poco de respeto. Hagámoslo todos. Es una solidaridad de respeto hacia el ciudadano. No sé si coincide conmigo. Alguien me decía también que el impacto de la suba del dólar impacta en los combustibles, alimentos, insumos como el aluminio y el papel, en el sector inmobiliario, como vos decías, en los créditos hipotecarios, en los productos importados en general, en autos y motos, porque también hay un componente importado muy importante. 70%. Y en electrónica de consumo. Sí, en todo eso impacta directamente, ¿no? Sí. Te va a pegar en todo eso, porque tiene mucho insumo, o sea, vos tenés que importás muchos insumos y bienes terminados, obviamente, y en el caso de los alimentos, como son muchos commodities, se cotizan en dólares, obviamente, y en el combustible lo mismo, se cotizan dólares. Y nadie, viste, te va a vender en pesos el trigo, la soja, o el país. Volvió a subir el petróleo en el mundo. ¿Crees que eso va a impactar aquí en el precio de la nafta? Y puede ser, ahí está. Está atado. Está atado. Está atado. Desde el fin del año pasado. Porque no les regularon el mercado. Exactamente, está atado. Pero sé que Aranguren, en los últimos días, creo que se reunió con las petroleras acá, pidiéndole que en mayo aguanten, aguanten. De vuelta, estábamos entrando en, viste, medidas, casi te diría, con tu fillo kirchnerista, ¿entendés? Cuando estás pidiendo a las empresas, che, no me aumenten. ¿Entendés? Y de hecho, te quería preguntar esto, Roberto. Yo comentaba recién que hay una medida que hoy pasó a medida desapercibida, es la obligación a los bancos a vender dólares. Al pasar del 30 al 10%, la posición máxima que pueden tener de dólares los bancos. Eso, digamos, hablando con mucha gente del mercado, me decía, hay olor al kirchnerismo con esta medida. Porque la posición esa de dólares de los bancos, ¿de dónde sale? Es el 30% que pueden tener y obviamente se tienen que cubrir los bancos del patrimonio. Y sí, está bien, pero ojo que en los bancos también hay muchos dólares que son del blanqueo, por eso tenés encajes. A ver, el Banco Central no tiene los reservas que dice que tiene esos 50. No, eso seguro. Tiene menos porque hay 14.000 millones de dólares depositados en los bancos de los particulares. Entonces, lo que no sé es qué posición están vendiendo los bancos de dólares propios. Es eso. O propios o del que depositó, no sé cuál está en la idea. No, 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 la propia. La propia. Bueno, si son propios, vos al banco le estabas poniendo una situación más frágil desde el punto de vista patrimonial, obviamente. Por eso. ¿Sí? No me gusta la medida en sí, no me atrae como medida. Lo que pasa es que lo que hicieron fue decir, en vez de que el Banco Central salga a vender, fuerza a los bancos a salir a vender su posición. Pero de vuelta. Pero eso lo hicieron, ¿te acordás que lo hicieron en el kirchnerismo? Pero por eso te digo. Con las compañías de seguro. Si estamos tratando de decir el kirchnerismo fue, Moreno fue, Marcó del Pond, Banoli y todo eso. Ese militarismo. Y ahora tomás una medida que te obligan a los bancos a vender dólares y decís, pará. Son 1.800 millones de dólares, no es poco. Pero, Willy, ¿por qué se toman estas cosas? ¿Por qué pasan? Porque falta un plan. Porque no son medidas que vos decís, ah, esto viene encajado. Son de parche. Exacto. Son de parche. No me decís, che, ah, no, porque esto encaja con esto otro y tiene lógica, ¿eh? No. Es esto, che, a ver cómo solucionamos hoy la tasa. Ponela en 40 y decirle a los bancos que vendan dólares. Y el 1.800. Y después vemos qué pasa. Entonces, por eso digo, falta un plan económico. Roberto, gracias por venir, ¿eh? Gracias a todos, ¿eh? Gracias por ayudarnos a pensar, ¿eh? Gracias, ¿eh? Esto nos dejó pensando a todos. Mirá, se los dejo. Si los dejo de regalo. Yo traslado el obsequio. No, pero hay que mostrarlo porque la verdad que esto es preocupante. Este es el de las madres. Yo te digo una cosa. Este es el del tipo de cambio que no creo que lo quieran ver. No, no. El fin de semana queremos. El del déficit, ¿eh? Estas son las herencias que dejó el kirchnerismo. Tremendo. Este es el déficit. Estas son las mentiras. Las mentiras del kirchnerismo. Yo esto lo vi en Twitter, ¿puede ser? Estas son las mentiras del kirchnerismo. Estas son las mentiras del kirchnerismo que el gobierno nos quiso contar. Esto. Estas mentiras del kirchnerismo que, claro, que el gobierno no comunicó desde el minuto uno. Claro. Más. Toda la guita que se echorearon es todo lo que estamos pagando ahora. Todo esto. Y muchas, muchas otras cosas. Más. Pero, fíjate, Eduardo, que estamos hablando. El recorte que hizo hoy Dujovne, ¿no? Que anticipó. ¿Tres mil millones de dólares? Obra pública. Pero, pará, ¿tres mil millones de dólares? ¿No estábamos hablando de mil millones de dólares lo de Cristóbal López? Sí. Sí, tal cual. O sea, ¿tendés un tercio del ajuste que están haciendo ahora? Uno. Un tercio, nada más. Mil. Miren lo que se llevó Cristóbal López. Claro. Y Fabián de Sousa. Sí, tal cual. Los dos que están presos.